¿Estás elaborando la tecina para la guía académica del curso de Humanidades? No te preocupes, desde las bibliotecas del CIPDI te apoyamos. Ingresá a nuestro sitio web cipdi.ucr.ac.cr en donde podés encontrar muchos recursos de información a texto completo que te pueden ayudar. En el enlace bases de datos, bases de datos suscritas, tienes acceso a más de 400 recursos de información. Estos recursos de información te permiten localizar revistas electrónicas, libros electrónicos, material referencial como diccionarios o enciclopedias, material multimedia como documentales o películas. Organizados en las áreas del conocimiento, como son las artes y las letras, ciencias sociales, recursos interdisciplinarios, ciencias agroalimentarias, ingeniería, ciencias básicas y salud. Para tener acceso a alguno de estos recursos de información, debes digitar en la caja de búsqueda el nombre del mismo. Vamos a buscar en la plataforma de EBSCO. Activamos la lupa. La plataforma de EBSCO me da acceso a diferentes bases de datos. Vamos a ingresar a Academic Search Ultimate, que es una base de datos multidisciplinaria. Debes registrarte con tu cuenta institucional. Vamos a agregar la contraseña y así ingresar a la base de datos. La plataforma de EBSCO me permite trabajar en un solo momento con diferentes bases de datos. Vamos a agregar Fuente Académica Plus y la base de datos Omnifile Full Text Select. Si quiero conocer el contenido de cada una de estas bases de datos, me posiciono sobre la hoja amarilla y leo el texto. Le damos Aceptar y estaríamos trabajando con tres bases de datos en un solo momento. Mi trabajo de investigación puede ser sobre la temática Cambio Climático. Digitamos los términos de búsqueda y aplicamos una serie de filtros. Entre ellos, que la información sea localizada en publicaciones académicas arbitradas y un rango de años para que la información sea lo más reciente posible para mi investigación. Que el texto completo venga adjunto en cada uno de los resultados y ejecuto la búsqueda. Voy a obtener más de 9,000 registros. Cada uno de ellos tiene adjunto el texto completo en PDF. Puedo ingresar a alguno de los registros, leer el artículo en línea o bien descargarlo y guardarlo en mi computadora. Las bases de datos también les permiten gestionar las referencias bibliográficas en algún formato específico. Vamos a recuperar este registro en formato APA. No debemos olvidar que debemos verificar que cada uno de los elementos de la referencia estén correctos. Si requieres ingresar a un nuevo recurso de información, presiona el botón Nueva búsqueda y digita el nombre. En esta ocasión vamos a ingresar a una base de datos de libros, e-libro, que te ofrece información en diferentes temáticas, tales como obras generales, filosofía, psicología, religión, historia, también ciencias sociales, ciencias políticas, derecho, educación, música, bellas artes, literatura, ciencia, medicina, agricultura, tecnología. Vamos a ejecutar una búsqueda filtrada con el tema de investigación, cambio climático. Al ejecutar la búsqueda obtenemos más de mil resultados, los cuales a la vez se pueden filtrar por un rango de años específico. Vamos a trabajar en esta ocasión del 2017 al 2020. Una vez que hemos aplicado el filtro, escogemos alguno de los libros, el cambio climático, causas, efectos y soluciones e ingresamos al mismo. Podemos descargar una parte del libro o bien leer en línea, navegar en la tabla de contenido del libro, leer sus capítulos o bien registrarnos previamente e iniciar sesión. Una vez que hemos ingresado a nuestra sesión, podemos descargar un rango de páginas. Vamos a gestionar ese rango que necesitamos. Nuestra referencia bibliográfica en formato APA. Podemos abrir y guardar en nuestra computadora el archivo que hemos generado con el rango de páginas. Además, podemos verificar en la parte inferior de la página la referencia bibliográfica en el formato que solicitamos. Si necesitas consultar trabajos finales de graduación en el ámbito internacional, podés ingresar a ProQuest. ProQuest te da acceso a diferentes bases de datos, entre ellas ProQuest One Academic. En búsqueda avanzada, podés digitar tu tema de investigación, en nuestro caso, cambio climático, y aplicar filtros, texto completo, en un rango de años específico, 2015-2020, y ejecutamos la búsqueda. Los resultados a continuación corresponderán a una serie de tipos diferentes de fuentes de información, revistas científicas, libros, tesis doctorales y tecinas. Ingresamos. Podés desplegar y descargar todos los trabajos finales de graduación que requieras, e incluso gestionar tus referencias bibliográficas en algún formato específico. Otros recursos de información que podés utilizar en el sitio web del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Costa Rica son los repositorios. Que te dan acceso al texto completo de la producción académico-científica a nivel institucional en el repositorio QUERGUA y a nivel nacional en el repositorio QUIMUC, al cual vamos a ingresar y buscar sobre la temática cambio climático. De seguido, los resultados que vamos a obtener son generados a partir de la producción académico-científica que proviene de las instituciones de educación superior a nivel nacional. Podemos ingresar a cada uno de los resultados y obtener el texto completo. Si regresamos a la pestaña repositorios, podemos tener acceso al repositorio centroamericano CITCA, el cual ofrece la producción científica y técnica de la región, el cual vamos a buscar sobre la temática que estamos trabajando, cambio climático, y de seguido los resultados corresponderán a la producción generada en diferentes universidades a nivel centroamericano, tales como la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Universidad Tecnológica de Panamá, o la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense. También podemos ingresar al portal de revistas académicas de la Universidad de Costa Rica y descargar todos los artículos científicos que requiramos. Finalmente, el repositorio CIPDI, que te da acceso, entre otro tipo de información, al texto completo de trabajos finales de graduación presentados a nivel de grado y posgrado en nuestra universidad. Si quieres consultar más videos, ingresa a nuestro canal de YouTube, CIPDI Sistema de Bibliotecas, y puedes consultar videos como la guía rápida de la base de datos ScienceDirect, o si lo prefieres, ingresar al video Conoce las Bibliotecas del CIPDI de la sede Rodrigo Facio.